En la madrugada de hoy, individuos desconocidos ingresaron a la Escuela Divina Providencia y luego de violentar unas rejas, se llevaron equipos de audios, micrófonos y dinero. La escuela está ubicada en Los Positos. Ingresamos esta mañana, como lo habitual, que hoy era el comienzo de las vacaciones. Veníamos a trabajar y nos dicen que habían entrado a robar. Bueno, entramos y nos damos con que nos han desvalijado, nos han roto exhibidoras, nos han llevado gran parte de mercadería, un dinerito que nosotros habíamos dejado, pero nunca hemos pensado que nos toque y que nos lleven. Ahora estamos viendo las cosas que nos están faltando, incluso útiles, escolares. Nos han desvalijado, prácticamente. Es una impotencia lo que siento, bronca, porque este es con gran esfuerzo el cual tenemos esto. Es nuestro medio de trabajo y que vengan y nos desvalijen. Es una impotencia. Al kiosco que funciona en la escuela, también ingresaron y se llevaron una cantidad importante de mercadería, además de romper estantes. Graciela, su dueña, dice que le hicieron mucho daño. Pide más presencia policial para la zona. No hay presencia policial, que es lo que se le está pidiendo, que cuando, que en todo momento haya, no digo las 24 horas, pero sí que estén en el OES. Hay un movimiento continuo de policía. Exactamente. Y cosa que no está pasando. Acá, por ejemplo, nos acabamos de enterar que también a una vecina le han ingresado. Así que, por ejemplo, nos acabamos de enterar que también a una vecina le han ingresado.